¡Ey! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Cómo le va, Gabo? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Se lo ve muy bien hoy, eh, Gabo. Muchas gracias, querido. ¿Usted se está pintando los ojos y los labios? ¿No? ¿En serio? ¿Eh? Mire, no proyecte en mí todos sus deseos. Escúcheme, no, 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 no es que yo me tengo... A ver, a mí me ponen una base, porque si no, brillo, mucho, demasiado brillo, mucho brillo. Claro, sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Y yo qué tengo que ver? Tiene la cosa que me grita. Pero usted, ¿qué? Usted no sale así, que no se vuelve a pintar los labios y los ojos. Gabo se pintó hoy, bueno. Pero no, que esté pintado es otra cosa. Bueno, muy bien. Lamentablemente hoy no pudo venir Belén. Bueno, la vamos a esperar por ahí esta semana. Yo sé que va a venir. ¿Cómo anda, Chino? ¡Ey, Chino, loco! ¿Sigue casado? ¿No es casado o no? Porque no me marea. ¿Hamanama amor? ¿Está enamorado? ¿Está haciendo mucho jamanana o no? ¿Hamanama? ¿Hamanama? ¿Hace jamanama o no? Bueno, a ver. Vamos a hacer una tarta que está espectacular. Qué rico. La idea es, ya sé, este relleno te sirve para que vayas, compres tu masa de pascualina y listo. Entonces, podés hacer tu pascualina con masa comprada. Mi idea va a ser hacer una cosita, una masa que hacía mi abuela, que es una, vamos a decir, vamos a hacer una masa que va a quedar como el hojaldre, pero no hay que saber hacer nada. Porque el secreto lo vas a ver en un ratito. Son muchas capitas de masa que vamos a superponer. Una masa que queda crocante, hojaldrada, muy pero muy rica. ¿De acuerdo? El relleno hoy de atún. Vamos a colocar para nuestro relleno, ya mismo, vamos a colocar aceite. Puede ser de oliva, sí, va. El de oliva va muy bien para este relleno sin ningún problema. ¿De acuerdo, Gabo? Sí, hijo. Bueno, bien. Sí, hijo, sí. Sáquese de los labios. ¿Qué? No tengo nada. El rojo le queda mal. Tengo los labios secos, secos. O colorado. ¡Oh, colorado! Sí, usted tiene los labios secos, secos. Es el seco, Gabo. Por algo usted tiene todo seco. Sí, sí. Bien. Vamos a colocar un poquito de cebolla. Para el relleno vamos a saltear la cebolla, aceite. Puede ser de oliva si tenés. Sí, de allá. También vamos a agregar un poquitito de morrón. Podés colocar morrón verde, sí, si preferís. El rojo es más dulce, más dulzón. Acordate que el verde, el verde. ¿El verde? Es que estoy confiando el compañero chino. El color verde. Velde. El verde y el loco es lo mismo. El loco, el ojo. El loco es lo mismo. Verde y rojo es el mismo morrón. Uno es maduro y el otro no, es verde. Ok. Sale cuando está verde el fruto. Ah, ¿y el amarillo qué? El amarillo es otra cosa. Intermedio. Intermedio. No, ¿qué intermedio? Es otra variedad. Hay violetas, naranjas. No. Sí, señor. ¿Morrón violeta? Sí, sí, violetas, naranjas. Ah, bien. ¿Eh? ¿Qué cosa? El amarillo esta semana voy a hacer... Uy, me di una idea. Bueno. Esta semana voy a hacer algo con morrón amarillo para que todo el mundo pueda hacer. Ya vamos a ver, ¿eh? Va a estar muy bueno lo que voy a hacer con papa, morrones. Va a estar bueno. Ok. Esta semana voy a hacer eso. De acuerdo. Otro día, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Bueno. ¿Eh? Delicadamente mezclan. Ah. ¿Sí? Vamos a sudar los vegetales. Si no, hay. Como dijo, delicadamente es... Así. Así. Como lo hace él todo delicado. Vámonos a capuchones, como gusta, agarrar el matungo. Y capuchones. Capuchones. Ay, qué lindo. Ahí, ahí, ahí. Delicadamente el chino agarra el capuchones. Sal, pimienta. La pimienta de molinillo la colocamos a último momento. ¿Eh? Ahí. Va. Vamos a perfumar con un poquito de ajo. ¿Puede ser picado? Sí, puede ser el ajo picado. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Relleno, marcha, vamos a sudar bien eso. Vamos a comenzar a hacer nuestra masa. Para la masa. Vamos a coger un poquito de... Ajá. Harina. ¿Sí? Sí. Así de simple le digo. Sí, porque estamos saliendo para España. ¡Ey! ¡No toques! ¡Lo arruinó! Chino, por Dios. ¡Lo arruinó! ¿Qué le pasó? No sé qué le pasa. Está loco. ¡Chino, loco! ¿Qué le pasó? ¿De qué se acordó? El que solo se ríe. Le puso todo rojo. Le dio vértigo. Es como que entró un tren fantasma, ¿eh? Entró un tren fantasma recién, ¿eh? ¿Dónde tiene vértigo el chino? Tiene vértigo. No, Dios mío, lo rojo. Ok, loco. No, no, no puede. Me dice explicar porque no sé. Yo no puedo explicar lo que le pasó al chino recién. Me dio vértigo. No, no puedo explicarle. A mí me dio vértigo. Qué feo es eso. Entré al túnel del tiempo. No sé. Ay, ay, ay. No, se le cayó algo. Nada más. No se preocupe, señora. Bien. El chino sabe bien ahora lo que le ocurrió. Ahora entiendo por qué es tan amado por muchos hombres. Sí. Ahí va. ¿Qué es esto? Todo sudado. Los vegetales sudados. Normalmente los pueden dejar hacer previamente, dejarlos enfriar. ¿Qué vamos a agregar para nuestro relleno? Así terminamos el relleno y después nos dedicamos a otras cositas. Papa. Esto es papa cortada en Macedonia. Cruda. Está hervida. Ah. Sí. Zanahoria. Cruda. Papa, zanahoria, hervida. También. Pasada por agua con un poquito de sal. Y vamos a poner unas arvejas. Cruda. Eh, Gabo. Hervidas. Gabo. Gabo. A ver, Gabo. ¿Cómo agarra las arvejas? Con la boca. Esto sería lo mismo porque sí con la boca. Con los dientes. Esto sería silencio. Ok, bueno. Atempérese. Ok. Está excitado hoy, eh. Sí. Anoche estuvo con el topo y lo excitó. Sí, sí, hijo. Sí. Muy bien. Manopla Gabo le dicen. Ahora sí. Cuánté. Vamos a colocar, entonces, nuestros vegetales salteados, las papitas cortadas en macedonias, en cubitos, zanahorias y arvejas. Esto está bueno porque también lo podés comprar hecho ya. Se llama jardinera, viene congelada y demás, así que podés hacerlo. Como las maestras. Vamos a colocar, muy buen chiste, buenísimo, buenísimo, bien. Bien, unas chauchas, aparte de las chauchas, que tanto le gustan a Gabo. Me encantan, son muy sanas. Allá en la plata busca chaucha. Atún al natural. Al natural. O puede ser en aceite, depende de cómo te estés cuidando, más o menos. Vamos a colocar unas aceitunas, cebolla de verde o parte verde. Bien. Y un poquito de sal, esto va a depender de cómo es el atún, vieron que los enlatados, acordate, si te estás cuidando y demás, las latas, evítalas, porque tienen un montón de sal, etc. ¿Mejora en natural o en aceite el atún? Y en aceite, en aceite tiene que ser muy bueno. Ah, ok. Tiene que ser muy bueno, el aceite tiene que ser bueno, si no es demasiado invasivo, ese aceite parece que chupaste una foca después. No sé, ¿alguna vez chupó una foca o no? No, me lo he preguntado. Sí, es momento de desesperación. Te queda todo mucho sabor a pescado. Ah, ok. Claro. Bueno, usted lo vive besando bastante foca el fin de semana en la plaza. Usted es... Morsa. Morsa, morsa. Morsa, morsa. Bien. Vamos a mezclar y este va a ser nuestro relleno. Tráigalo, está desesperado. Se va a ser cada uno. Ah. Eh, los huevos, los huevos, y los huevos me preguntan. Y los huevos los tengo aquí. A ver. Para utilizar en un ratito más. Eh, todavía no los voy a mezclar acá. Podría colocarlos, pero no vamos a hacer algo distinto con los huevos. ¿Le parece? Ah. Mezclamos bien nuestro relleno. Chino. ¡Amanama! ¿Qué mezcla? ¿Cómo usted mezcla? ¿Cosar? ¡Amanama! Con dos cucharitas, eh, lo mezclamos. Bueno, ese va a ser el relleno. ¿Vos querés cambiar el atún por pollo? Puede ser un pollo que lo herviste, te tomaste la sopita, y después con todas las partecitas, la carne del pollo, pueden ser para este relleno sin ningún problema. ¿Sí? Sí.